Y bueno, en nuestro afán por seguir clarificando algunas dudas frente al plan de vacunación, queremos dejar claro que las madres en lactancia sí pueden vacunarse, pero requieren poner atención a algunos detalles. Escuche. Incluso hay un formulario muy pequeño que tiene que ser llenado. Lo importante es que aquellas mamás que hayan cumplido más de cinco meses y que tengan que volver obviamente a trabajar por razones ineludibles y que además tengan trabajos que puedan ser fuente de contagio para ellas o que ellas se quieran proteger, se pueden vacunar. Eso está autorizado por el Ministerio de Salud. La mamá que está dando pecho es capaz de transmitirle además al niño por la leche materna los anticuerpos que ella crea en contra del coronavirus. Así que tiene una doble función, proteger a la mamá y también a largo plazo proteger al niño si es que obviamente sigue con la lactancia materna. Lo que hay que prestar atención es que las vacunas sean las inactivadas como la de Sinovac o la de Pfizer que tiene RNA mensajero, que no contengan virus que replique. Eso es importante. Oye, como seguimos aprendiendo. Pero lo del formulario, eso es nuevo, yo no lo había escuchado nunca. Había que llenar un formulario si estás, si eres madre, dando pecho. O sea, aquí lo habíamos comentado de que podían las madres en lactancia vacunarse, pero no habíamos dado la información del formulario. De hecho, podemos mostrarlo a continuación acá también en la pantalla, cómo es el formulario. Es un formulario tipo, un documento típico. Bueno, recordemos o recapitulemos. Madres en periodo de lactancia que estén cursando la semana de 18 a 20 en adelante pueden vacunarse en Chile, pero además de tener que respetar el calendario, necesitan hablar con su médico tratante antes, a una suerte de consejería, y rellenar este formulario que está disponible en la página del Ministerio de Salud. A mí me costó un poco pillarlo, pero en uno de los banners, en que dice información técnica de vacunas, puede encontrar el formulario para poder ir a vacunarse. O sea, no es solo ir a vacunarse y demostrar que tiene los cinco meses su guagua, sino que también tiene que mostrar este documento. Buen dato.